Ante la siguiente marcha de las mujeres el próximo 8 de marzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, mencionó que no habrá infiltración por parte de su administración, pues será una marcha totalmente libre para que las mujeres puedan expresar sus inconformidades, por lo que el gobierno solo apoyará disponiendo de una ambulancia para las emergencias. Va a tener su actividad normal, nosotros pedimos que procuren efectivamente que no haya infiltraciones, no habrá de nuestra parte más que el apoyo que se requiera, solo han solicitado una ambulancia que acompañe y la marcha será totalmente libre, como lo han solicitado, como siempre ha sido, y estaremos atentos al desarrollo de la marcha, que es por la tarde-noche, ese es un tema que en ocasiones complica un poco, porque siempre en la oscuridad de la noche no falta quien quiera hacer alguna cuestión o haya alguna infiltración. ¿Habrá algún acompañamiento por parte de Guardia Civil? Solo solicitaron el acompañamiento de una ambulancia. En este sentido, las autoridades explicaron que su participación solo será para apoyar a las mujeres, por lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya mencionó que no existirán bombas de gas lacrimógeno o bolas de pintura contra las manifestantes, como el año pasado. José López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.